hola amigos de youtube aquí sean gambler con un nuevo vídeo este vídeo va para un amigo no es un amigo en facebook me dijo que quiere que haga un reto mejor que como este que sobreviviera una noche peleando con los moves de final a freddy o sea de todos los que están ahí como ustedes ven y bueno yo acepté el reto y tengo que durar una noche peleando con golden freddy freddy bonnie chica y bueno y me dijo que jugará con la super espada si ustedes no lo conocen ahora se lo voy a mostrar y creo que lo mata de un solo golpe y mejor que jugar con la armadura cota maya algo sí mejor y bueno acá están las armadura cota maya si no lo conocen y esta es la super espada este al minion arc como ven miren cuánto saca por eso soy mi amigo le hicimos super espada y bueno y me dijo que sobreviviera si es cosa y bueno yo lo acepté y bueno estamos acá y estoy listo para pelear contra de los mobs de fire and freddy vamos a ponerlo de noche y comenzamos 1,2,3 ya joder tío cuánto salieron ya miren cuánto salieron acá joder saben por qué no me pegan porque están la lucecita esta y estorban hecho para atacar es como que saltan no no me quedé encerrado definitivamente conferencia que no me dejan salir de esto coño como me va a pegar si estoy acá encerrado coño no me van a matar a mí miren cuánto me quedo o sea joder creo que me voy a quedar acá por un buen rato hasta que se me cure toda la vida eso maldito desgraciado me golpearon entre todo bueno con lo cual que se me cure está viendo qué maldito que hay dios no por qué no me dijo no me dijo que también agarrara una manzana eso me serviría mucho una manzana por lo menos para que se curara rápido y bueno jugué con lo que me dijo no ese es un trato no miren la linda noche que hay no es muy lindo muy bueno en test tool pack este no me acuerdo muy bien cómo se llama pero si lo quieren después en el próximo vídeo se lo voy a decir y ahora me voy a correr para acá y van a ver cómo es la luna bueno no sé si una luna bueno ni siquiera sé lo que tipo planeta vegeta no como es muy real está muy bueno y a pelear se ha dicho uno dos tres, joder que estas te saltan y te uy 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 ahí está lo que me juega es que cuando sale de repente todo y te viene seguido y te encierra no Vamos, Sian, tú puedes jugar, eh coño que me estoy muriendo, bueno, después voy a comer. Ahí está, uno, dos, tres, cuatro, cinco. No sé por qué me dijo que jugara con esta espada, seguro él pensó que no podía sobrevivir, por eso me dio esta espada. Pero puedo jugar con cualquier espada, ¿no? Le pe... Uy, me acerté demasiado. Y bueno, vamos a intentar hacerle un reto, ¿no? Coño que, eh, puedo seguir muy rápido, joder. No, que ya vienen de mayor, joder. No, 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 no. Odio cuando me, esto me viene y me está en el cerrado. Porque, wey, ya empiezan a vender. Vamos, Sian, tú puedes, ya se está haciendo de día. Falta, falta poco. Digamos que ahora son, bueno, vamos a hacer como está en Fire and Freddy. Vamos, vamos a decir que ahora van a ser las cinco ahí, ¿no? Como en Fire and Freddy. Vamos, vamos, bueno, vamos a comer antes de, antes que me muera de hambre. Ahí está. Miren todo lo SP que me dieron. ¿Cómo? ¿Cómo? No sé por qué me dijo que es ahora que no se prepara. Es muy fácil de sobrevivir. Seguro pensaba que no podía. Y bueno. Y acá estamos, ¿no? Miren todos los ligotes de hierro que me dan. ¿Ya está? ¿No van a aparecer más? Sí. Como ven, logré sobrevivir. Ya se hizo de día. Y bueno, superé el reto. Este es el primero, ¿no? Después seguramente alguien me va a decir otro reto, ¿no? Que haga con Fire and Freddy. O otro mobs. O por ejemplo. No sé. Que batalle contra Godzilla, ¿no? Ese mob creo que lo tengo. Si lo quieren. Si quieren que haga ese reto. O sea, yo contra Godzilla. Aunque no sé si lo voy a ganar. Porque cualquier armadura que me ponga. Siempre te va a matar de un solo golpe. Pero creo que con esta espada de un solo golpe. Puede ser que lo mate. Y bueno, eso fue todo. Suscríbanse. Denle me gusta. Y nos vemos en el próximo reto.